Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira es catalogada como una de las grandes figuras de la música actual debido a toda la trayectoria que ha construido la industria musical. Su voz, sus sonidos, sus letras y su estilo, son aplaudidos por millones de personas quienes hoy en día celebran sus triunfos en ámbitos personales y profesionales. La barranquillera se catapultó de forma internacional enamorando con su personalidad, sus movimientos y su historia de vida. La cantante fuera de los escenarios y los estudios de grabación conectó con miles de seguidores que la apoyaron en todo el proceso que atravesó en este 2022 tras su ruptura amorosa con Gerard Piqué. Recientemente Shakira consiguió una entrevista a la revista People, donde se sinceró y abrió su corazón con respecto a detalles íntimos y profundos de su realidad. La celebridad mundial recibió varias preguntas sobre su estabilidad y su presente, por lo que se dejó llevar y dio contundentes respuestas, las cuales reflejaron la situación que carga por dentro. De acuerdo con lo que se apreció en el medio internacional, la intérprete de Acróstico, así fue indagada sobre cómo se cuidaba en este momento y qué tanto se quería. La bailarina fue clara en que su objetivo era velar y dedicarse a su familia. La bailarina fue clara en que su objetivo era velar y dedicarse a su familia, en especial a sus hijos Milan y Sasa, y sus padres Nidia Ripoll y William Mebarak. La barranquillera aseguró que intenta organizar su tiempo y sus prioridades, centrándose en sacar adelante a sus pequeños. Shakira fue contundente al enfatizar en que estaba construyendo el nido y había conseguido resurgir de nuevo tras lo vivido en el pasado. Por otra parte, para nadie es un secreto que la cantante colombiana ha sido objeto de burlas y de injurias y calumnias por algunos medios españoles como el Nacional de Cataluña, que en casi todos sus reportajes acerca de Shakira han tergiversado situaciones de la cantante y esto deja mucho que decir de ella, cosa que la deja muy mal parada delante de todos. De hecho, tratan de exaltar a Piqué y nos hacen creer que Piqué merece un premio por haberle sido infiel a la colombiana con Clara Chiamartí y hacen ver a Shakira como una mujer tóxica, que se merecía lo que le hizo el exfotbolista español. Es más, la prensa española no pierden oportunidad cada vez que pueden. En entrevistar a un amigo personal de la cantante lo hacen. En el día de ayer fue captado el DJ argentino Bizarrap en Barcelona. Parece ser y la prensa española lo primero que le pregunta es que Shakira la pasó fatal cuando se enteró de las infidelidades de Piqué cuando su padre estaba en la UCI. Pero el joven con mucha decencia y discreción les responde, no sé nada de eso, ella es una gran amiga mía. Pero a lo lejos podemos escuchar cuando una periodista dice, está obsesionada refiriéndose a Shakira que está obsesionada con Piqué. Nada más que demostrado que la prensa española lo único que hace es echarle el agua suciada a Shakira cada vez que pueden y dejarla como si estuviera sufriendo por Piqué aún. No sabiendo que Shakira nos ha demostrado que está feliz con sus hijos disfrutando de la vida. Me atrevo a asegurar que los periodistas españoles, bueno casi todos, están obsesionados con Shakira y no pierden oportunidad para dejarla mal parada. ¿Qué clase de periodismo informativo? Es este, juzguen ustedes mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!